¿Y qué pasó? Pues mira, ay caray, pues ¿quién te curó? Ya me dijo aquel, ¿verdad? No, pues Joaquín, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Pero cómo? Pues yo no sé, pero aquí estoy. Y se corrió la voz y se me echaron encima dos médicos que me acusaron, según ellos, de usurpación de funciones. Sin darse cuenta que la medicina natural no está sujeta precisamente a título médico universitario, porque nosotros no recetamos droga, no atendemos, no recetamos, ni consultamos, ni diagnosticamos. Enseñamos al paciente cómo curarse a través de los agentes naturales de vida para que sea el mismo paciente su propio médico. Y no vaya cada rato a pagar consulta porque le trae un desequilibrio económico muy fuerte. Y si es pobre, una persona sufre más. Solo una, un puro proceso. Ya los enseñamos, ellos saben lo que hace mal y lo que no hace mal. Ya saben que una comida, cómo combinarla con otra. Porque la mayor parte de los problemas de salud tienen un punto de partida. Es el estómago, allí está el yuque, donde se fragua la vida. Aquí está lo que hay que cuidar, el laboratorio, en donde nace la vida. Aquí está el estómago. En el estómago. Es el estómago. Estando bien el estómago, todo el cuerpo está trabajando perfectamente bien. Y esa persona, por ejemplo, que se alimenta con hortaliza, con fruta, no un día ni dos, no, 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 no. Cada día el paciente va notando que se siente mucho mejor y de tonto vuelve a comer lo que le enfermó. Y si lo hace, pues es asunto personal, ¿verdad? De esa manera, entonces, se me echaron encima y yo ya estaba examinando allí en mi microscopio, ¿verdad? Estaba mirando unas cortecitas allí, unos tubérculos, ¿verdad? Cuando llega la policía y me llevan y me meten de la cárcel aquí. A los cuatro días sin preguntarme ni presentarme ninguna a careo de nadie, me trasladan a Morelia. Y de Morelia, me mandan a Puerto Valleto, llamada Isla Madre María. Es un mero nombre oficial, es Islas María, le llaman. Hasta allá lo mandaron. Sí, hasta allá me mandaron. Bueno, cuando llegué allá, te juro que cuando pisé, yo precisamente, bajamos del barco y pisé Puerto Valleto, sentí algo dulce y me metí en la cabeza que yo no estaba en un campo de concentración, porque no era ni campo de concentración, ¿no? Sentí una cosa dulce, dije, aquí tiene que pasar algo grande. Y me quité de la cabeza que era un centro de concentración. Dije, gracias, Padre mío. Mira nada más que he hecho yo para mandarme a esta isla tan hermosa, un hombre preciosísimo a la isla. Bajé de allí, ve todos mis compañeros, yo próguito de injusticia, ¿verdad? Mirando acá para el continente, con sus esposas y ellos y los niños, ahí muy tristes. Vi todo aquello. Qué querés. Nos bajamos, nos formaron, allá en el malecón, ¿verdad? Nos formaron y luego ya nos pasaron allá a los albergues. Cada albergue tiene el nombre del estado de donde pertenece un preso, preso, ¿verdad? Michoacán, Hidalgo y todo eso es eso. Entonces, bueno, allí, como a las, ya, ya como a las cuatro horas de haber llegado allí, llega el vigilante, un sargento, doctor, ¿por qué se me decían allá? Doctor, véngase porque les habla el director. Allá en la hacienda, la concordia, se llama la concordia, pues, una hacienda maravillosa, con criados, como no, gratis, ¿verdad? Ya le dije yo, lo mandé a llamar para que se venga a comer aquí con nosotros. Ay, caray. Cuando me dijo, le mandé a llamar, para que nos haga el favor de sentarse a comer aquí, a cenar con nosotros. Sí, señor. Ya me dijo, yo tengo aquí su expediente. Mire, su nombre es Joaquín Carrillo, ¿verdad? También yo, sí, señor. Aquí dice que usted fue publicista, que fue esto y esto y esto, y yo que acabamos de platicar, ¿verdad? Que fue publicista, que fue locutor y que así estudió la medicina natural. El expediente de usted no fue otra cosa más que una violación a la ley de libertad del aprendizaje. Le dijo el director, Gregorio G. Armenta, que era el director de las Islas Marías. Pues sí, señor. Yo les dije, ¿verdad? Que no está sujeto a título universitario, porque nosotros no diagnosticamos, nosotros no recetamos, nosotros no consultamos, enseñamos a la gente, la educamos para que aprenda a comer. La gente se enferma porque no está preparada precisamente para comer, o nos enfermamos por eso. ¿Sí? Pues aquí dice eso. No está sujeta, dice, no está sujeto su aprendizaje, no está sujeto a título universitario, de modo que con razón la corrupción de la ley viene de los pueblos, de las provincias. Entonces, pues aquí usted trabaja eso, se va a trabajar al hospital, mientras que buscamos la manera de darle su libertad. Pero usted no está en calidad de preso, porque aquí se le respeto, sé que allá, no, 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 ya cayó aquí, chilo. No, allá, ahí, un servicio de, como si fuera este, una presidencia municipal, ministerio público, defensor de oficio y todo. Pues es una isla maravillosa y preciosa, y máxima con ese veracruzano, ¿verdad?, que era muy humano. Ahí aquel que tocara un solo niño, ahí aquel que tocara un solo niño de la isla. Era, éramos entonces setecientos siete mil, no, setecientos colonos, y una dama, esos éramos los que estábamos allí. Pues así, así fue como pasó, ya me dijo, platicando, pasando los días, me empezó a platicar, ¿verdad? Dice, oye tú, Joaquín, tú que sabes esto y esto y esto, ve aquí tengo un problema, ¿qué problema? Dice, aquí está Salinas, cerquitas, donde sacan la sal, se llama, ahí se llama, se llama Campamento Morelos, donde sacan la sal, ¿verdad?, presos. Y entonces ya me platicó, me platicó a mí este señor Armenta, dice, mira, yo aquí tengo, tengo una preocupación muy fuerte, a ver si tú tienes una idea para, para este, evitar. Esos muchachos, ¿verdad?, son traviesos, se vienen de allá del campamento en la noche, se llevan las gallinas y se llevan las ollas de frijoles de los demás, por eso, ¿no?, ya no los aguanto. ¿Por qué serán así, si uno los atiende bien? Yo ya le había agarrado yo cierta estimación, porque amaba, no era, no era grosero, ¿no? Le dije, yo creo, no espero tener la razón, señor, pero yo creo que es una reacción normal. Yo no quiero saber quién se sienta muy feliz, estar precisamente, no en un lugar como estos, no, aquí está precioso, imagínese una celda, ¿verdad? Las condiciones. Las condiciones. Yo creo que es una manera de manifestar precisamente eso, su descontento de estar cautivos. Ellos, ellos no lo saben, no saben otra cosa, y más y más si son inocentes, porque ya ve usted que hay tanto, usted lo acaba de decir, que la corrupción está precisamente en los pueblos, ¿verdad? Y qué podríamos hacer para eso, pues fácil, vamos a hacer un programa cultural, y vamos a contar por primera vez, señor Armenta, por primera vez en la historia, en la historia de Islas Marías, descubierta por Nuno de Guzmán en aquel entonces. Por primera vez, vamos a reunir a todos en un solo lugar, y cómo, digo, mire, aquí hay que poner un programa cultural, yo me encargo de estructurarlo, de formarlo, ¿sí? Que un programa que podríamos llevarle, que usted lo va a inaugurar, ¿no? Yo, usted. Y en aquel entonces estaba en Apogeo, en el Instituto Federal, en Apogeo de Justicia, un programa nacional de readaptación social. Ajá. Estaba Encinas y todos ellos, hay todavía gente que vive y que son testigos y cuando quiera vamos a ver a Encinas allá en México, ¿sí? Porque él formó parte también de todo eso. Él era el mero director de readaptación social en el Instituto Federal. Ajá. Entonces, le hice yo el paquete, el plan de trabajo, lo mandaron a gobernación allá a México, y luego ya vino aceptándolo, y ya mientras me quedé yo, formé un trío, los alacranes de Michoacán, formé un mariachi, ¿sí? Que se llamaba Torocuatu, y este formé, juntando unos chiapanecos, una orquesta, ¿verdad?, de marimba, ¿sí? Y en aquel entonces estaba allá, desgraciadamente, Johnny Laborell. Johnny Laborell. Laborell, perdón. Sí, sí, estaba por eso porque le habían encontrado una guitarra, ¿verdad?, llena de ciertas cosas, ¿verdad?, contra la salud, y allá estaba, y este, él se encargó del órgano, y empezamos a formar una muchachita que era por allá de un lugar que se llama Cubana, pero que cometieron, pues, acá su mamá y su papá, cometieron un error, fueron a parar allá. La niña, la niña tenía como unos 13, 14 años, ¿sí? Y muy buena para bailar. Ajá, sí, pues, ella, ya, ella era de este río del Pinar, Cuba, y allá eran ellos. Bueno, informé, luego hice una obra de teatro, en fin, estuve, y ¿saben qué les dije yo? Pues eso, ¿y cómo lo hacemos? Pues hay que traerlos. Y, mire, yo, de ninguna manera quiero yo aconsejarle a usted, pero usted es aquí, ¿verdad?, el que debe de decidirlo. Yo creo que estaría bueno que ellos pagaran, pagaran su deuda, ¿verdad?, pero sirviendo un trabajo social, y se les contara doble, porque se les contaba, allá se les contan noche y día. Ajá. Pero ya, a través de ese programa, se contaba dos días por uno, ¿sí? Eso tiene sentido. Yo pienso, les digo, vamos a contarlos, y que no trabajen en la sal, que se dediquen exclusivamente, ¿verdad?, en ser los que trabajan en este programa. Y, ¿cómo le vamos a poner el programa o algo así? Pues vamos a poner algo bueno. Adelante, estudia y gana. Parecido al de este, ¿cómo se llama? Al de Televisa, Raúl Velasco. Ah, sí, ¿verdad? Que aún hay más, además que yo no sé, aún hay más. Adelante, estudia y gana. Bueno, pasando los días, presentamos el plan de trabajo, llegó aceptado ya los 10 días, un jueves, que es cuando ve el barco comercial, que va llegando. Llegó el barco lleno de refrigeradores, lleno de cobijas. Olvídate, ¿verdad? Regalos para las mujeres, radios y todo eso, ¿verdad? Para la rifa del programa, para regalarlos, pero ya participando. Pues más bien la participación, ¿verdad?, era simbólica, ¿no? Porque la mayor parte, pues no sabían leer muy bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, pues, ya llegó el día, ya le dijimos al director, director, para, ¿cuándo viene la señora Marcela Ibáñez de Moya, Palencia? Porque fue en la época de Echeverría, cuando la señora Marcela Ibáñez de Moya, Palencia, porque era Mario Moya, Palencia, era su esposo y era jefe de gobernación allá. Pero él esperaba ser el presidente de la república, ¿verdad? Y ella andaba en campaña, ya sabes, y llegó muchas cosas para los presos. Y luego salía en el periódico, que la señora, que quién sabe, y cómo usan siempre los políticos. Y así fue, así fue. Llegó el día. Fue, fue este, la señora, y con su equipo, llevó al doctor Lamoglia, que es amigo mío, y acá todavía. Al doctor Lamoglia, bueno, fueron 14 especialistas, hernias, llegaron 15 días a hacer operaciones de úlceras, de esto, de vista, de todo, de todo, de todo, a todos los presos. Llegaron, ¿no? Yo allá en mi consultorio, porque yo también trabajaba cuatro horas allá en el hospital, y las otras cuatro horas en la biblioteca. Y descargaron el barco y todo eso. Bueno, o sea, llegó el día de que llegó el barco y llegó en avión la señora. La pista de aterrizaje está en un lugar que se llama Bugambilias, que también es otro campamento, ¿verdad? Sí, pero agrícola. Y así pues se mide por campamentos, cada uno en lo que trabaja. Y de esa manera, llegó la señora, y ahí tengo yo fotografías, para que hablan más. Estoy con el micrófono por ahí dándola, no de ese día, sino uno de los muchos programas, ¿verdad? Uno de los muchos programas, ahí estoy. Con mi micrófono y animando la cosa. Pues sí, entonces, llegó esa vez, la señora, venía el doctor Lamoglia con su equipo médico y todo eso. Y además, Irma Dorantes. Fue Irma Dorantes, Régulo y Magdaleno, y las cúcares, que son cómicas, ¿verdad? Y que van apareciendo. Pues ya. Y el señor ordenó que mataran cuatro reces para hacer una barbacoa y comer allí en todo el patio, porque ellos se trataban. Hacía falta la sintonía social. El allá y acá y acá. Y así, ¿verdad? Ya juntitos, se van conociendo y ya se van respetando. No, yo tenía esa manera de pensar. Pues no, ya veo yo, ya me presentó el director, mire, el alma del programa, quién sabe quién. Bueno, ya tomé el micrófono, le di la bienvenida a la señora, sin llegar a hacerle mucho a la barba. No, lo que es normal, ¿verdad? Las damas son unas damas. Además, no tenía por qué. ¿Qué tal si me pongo a decirles cosas? Ya le dije yo, señora, bienvenida a esta hermosa isla que Dios nos dio para endulzar las amarguras de la vida. Todos estamos felices porque viene además el doctor Lamoglia y viene el equipo médico que trae, que son unos auténticos profesionales. Y para ello, el director este día y todos, y usted principalmente, va a inaugurar precisamente este programa que se va a pasar todos los sábados. Todos los sábados, hasta que se enfaden de nosotros o se enfadan los artistas. Así es de que el primer número es este, viene aquí los michoacanos a tocar Juan Colorado, vámonos. Y allí empezó, pom, 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 olvídate. Hasta las monjitas fueron también allí. Hay un convento que se llama El Niño Jesús. Ellas me ayudaban a mí a poner, porque allá estuve atendiendo yo por medio de la geoterapia. Allá están precisamente la espinazo del diablo, así le llaman, en una montaña alta, y allá hay una cantidad de minerales curativos, y yo fui por ellos. Tenía yo mi consultorio aparte, mi consultorio aparte, y luego mi dormitorio aparte. Comenzaban mis consultas a las 7 de la mañana, terminábamos a las 6 de la tarde. Todo el día. Se consultaban arriba de 40, 50, 60 personas. Sí. Yo atendí mucho paisano aquí de la Huacana. Ajá. Y de aquí también de Ario. Le decía un muchacho que se llamaba, el bachicha, le decíamos aquí, de los Barriga. Allá estaba también porque tuvo problemas. Ajá. ¿Cuál? No me di cuenta. Pero tuvo un problema, ¿no? Entonces aquel dice, caray, ayúdame porque ya mira cómo tengo los pies aquí todos pelados por la sal. Ajá. Digo, pues yo estoy igual, hijo, yo no tengo influencias. No, pero están allí, por favor. Ya le dije al director, mire, ahí hay un muchacho que sabe, quiere aprender, aprender esto, poesía y todo. Y, pues, es paisano, nomás que, pues ya sabe usted, como usted dijo, que la corrupción, ¿verdad? Estaba en la justicia de los pueblos. ¿Cómo se llama? Pancho Barriga. Pero viene mal imputado. De allá viene que mató a una persona y un chofer o algo así. Dije, pues realmente yo no me di cuenta porque está, ¿verdad? Porque yo estaba trabajando por allá en otro lugar. Pero yo creo, pues, van de ver ofendido porque, pues, no sé. No me meto en eso porque no sé idealmente. Solo le estoy platicando. Bueno, que lo traigan. Con todo y esposa, porque ya pueden estar con todo y esposa, hijos. Ya lo trajeron, le dieron otra casa. Y él compró puercos y sembró maíz y todo eso. Y le dice, apréndete una poesía de menos para ponerle un ojo al macho, ¿verdad? Y se aprendió unas dos o tres poesías, ya les decía. Bueno, pasó el tiempo. Pasó el tiempo. A partir de ese día yo comía con las monjitas y comía, no en el comedor general, sino con las monjitas. Yo comía allá con este. Había orden de que llegaran y me dieran de comer en la Concordia. ¿Ya? Y sirvió porque también estaba en el paquete de promoción que yo di para ese programa. Estaba, estaba verdad, que se les contara precisamente, aparte de que se les contara dos días, dos días a todos los presos, aparte de eso, que salieran lo más rápido posible los que les faltaba poca fianza. Y acá lo decíamos a conectar a todos los presos para ir sacando esto a todos los demás. Empecemos a organizar. Le gustó otra al señor. Le gustó. Bueno, se terminó esa presentación que hicimos, terminó en un baile tremendísimo. Yo me senté por allí, ¿verdad? Solito. Me senté solo así y se viene doña Marcelita. Porque aún allá, allá yo me ponía también corbata y todo eso. Así lo he usado desde niño, los astres me lo regalaron para eso, ¿verdad? No para que me vean, no, sino porque como estoy flaquito, me hago bulto más y tengo frío. Y además tienes que trabajar y me voy a andar con guaracha y ya, ¿verdad? En alguna otra, en otro trabajo por acá, me refiero a la capital y todo eso. Y de esa manera, pasando el tiempo, pasando los días, un día llegó el director a la biblioteca y dice, Doctor, le traigo una noticia. Aquí está este sobre. Temo que algo bueno para usted, desgraciadamente, no para toda la isla. Sí, a ver, ¿de qué se trata? Yo se lo voy a leer, me dijo él. Había el sobre y decía, a partir de este momento, el doctor fulano de tal sale libre por falta de méritos. En el primer barco que salga. Miren, pues sí, a ti te da gusto. Dice, ¿ahora quién va a atender ese programa, no? ¿Quién lo va a atender? Ay, señor. Dice, ¿por qué no te quedas a trabajar en gobernación? Como empleado, ¿verdad? De gobernación. Ya estás libre, sales a la hora que quieres y llega en el barco. Y aquí te damos casa y te damos todo. Y tienes trabajo. Le dije, perdone usted. Realmente yo estoy muy a gusto y me dan ganas de aceptarlo. Pero no, porque me espera una viejecita por allá. Me espera con los ojos llorosos como yo. Ah, no, mis respetos, doctor, mis respetos, tu mamá. Bueno, aquí tantos ahorros y me dieron 30 mil pesos. Y salí.